Y continuamos con las noticias policiales, pues 21 meretrices, 11 varones indocumentados y 9 homosexuales fueron intervenidos en los alrededores de los parques 15 de junio, Inmaculada y Guamanmarca. Los parques Guamanmarca, 15 de junio, Inmaculada y sus alrededores fueron punto clave para la intervención de numerosas damas de compañía, homosexuales, personas inmersas en actos delictivos y ebrios indocumentados. Casi a las 3 de la madrugada, los agentes de la División de Servicios Especiales de la Policía UCE cubrieron el Girón Calixto, la calle Ancash y el Girón Omar Yali. Como resultado, 21 meretrices y 9 homosexuales que trabajan por la zona fueron intervenidos, además de 11 varones indocumentados. Todos fueron llevados hasta la comisaría de Huancayo. Por otro lado, los agentes del Serenazgo de Huancayo hicieron su parte, interviniendo tres bares del Girón Piura, concurridos en su mayoría por personajes de Lampa. Los establecimientos tenían fachada de viviendas. De esa intervención, seis varones y una mujer fueron conducidos a la comisaría de Huancayo. En ambos casos, la medida se tomó como prevención, pues podrían presentar requisitorias por diversos delitos.